Pues en esta ocasión vamos a entrar a una rolita de la composición de un servidor, algo tranquilito Dime que me amas y si suena más o menos así Cuéntale compadice Llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba Te metiste en mi mente y me robaste la mirada Hoy comprendo que eres en mi vida la persona que tanto soñaba Y no dejo de pensar en esos ojos tan bonitos La dulzura de tus labios que me tiene enloquecido Y no quiero que te vayas y te pido Quédate conmigo Y mantener esa sonrisa que a diario me regalan las mañanas que me abrazas y me dices que me amas La locura y los desvalles serán en mi vida lo que yo soñaba Dime que me amas Y no dejo de pensar en esos ojos tan bonitos La dulzura de tus labios que me tiene enloquecido Y no quiero que te vayas y te pido Quédate conmigo Y mantener esa sonrisa que a diario me regalan las mañanas que me abrazas y me dices que me amas La locura y los momentos eran en mi vida lo que yo soñaba Dime que me amas Y no quiero que te vayas y te pido La composición del servidor Y puro LS Music ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!